¿Cómo anda la bandurria latina? Bienvenidos a la serie de Cambodia, llegamos en ómnibus desde Ho Chi Minh a Phnom Penh y nos vinimos a recorrer uno de los puntos más turísticos de la ciudad, el Central Market o Psartmei en idioma Khmer. Construido en 1937, esta joya arquitectónica Art Deco con una impresionante cúpula pintada en amarillo no es un simple lugar para hacer compras, sino también un lugar que parece salido de una película retro, donde los turistas que llegan a esta ciudad no dejan de visitar. Al cruzar las puertas del mercado se van a meter en un mundo de cosas para todos los gustos. Los pasillos están llenos de vendedores y clientes regateando, siempre depende del horario, claro, y acá, como en casi todos los países del sudeste asiático, regatear no solo está permitido, sino que es casi una obligación y ahí es donde comienza la diversión. Van a encontrar la sección de tecnología, de joyas, ropa y accesorios, zapatillas, valijas, florería, gastronomía y hasta frutas exóticas. Ya ven que tienen realmente de todo. Música Sinceramente nosotros no vinimos para comprar algo en particular y la realidad es que todo está bastante más caro que en el resto de la ciudad y tampoco teníamos ese ánimo de regateo. Vinimos para vivir la experiencia cultural, sentir que viajamos a través del tiempo y también sentir lo que siente la gente local en este lugar. Música En conclusión podemos decirles que si quieren comprar souvenirs y demás quizás este no sea el lugar más barato y recomendable. Ahora, si quieren probar comida local, regatear y sumergirse un poco en la vida camboyana, no se lo pierdan. Música 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 Si visitan Phnom Penh, no dejen de visitar el Central Market. Espero que les haya gustado el video, algo atípico, ya lo sé. Pero bueno, si así fue, denle me gusta y suscríbanse que se vienen un montón de videos increíbles en este país que ya empezamos a querer, Cambodia. Gracias por mirar y nos vemos la próxima. Chau chau. Música